¿Te quedas? ¿Te vas? ¿Qué va a pasar contigo? No, esa es una decisión del presidente, él la va a tomar, la va a analizar, la está analizando, yo había conversado con él sobre la necesidad de liberarle cualquier compromiso que pueda tener más allá de ser su ministro y que tome las medidas que él crea conveniente, entonces puse el cargo a disposición, que él comunicó eso hace unos días, ¿verdad? Y él está analizando la coyuntura como está analizando a todo el gabinete y él tomará la decisión, ¿verdad? Así de simple es. Cuando vos pusiste a disposición tu cargo, digamos, ¿fue en el momento de la crisis, digamos, por el acta bilateral, etcétera, etcétera? ¿Fue ahí, verdad? Fue ahí, fue ahí en el momento de la crisis cuando estaba complicado el tema, se hablaba de la necesidad de hacer algunas movidas y entonces yo entendí de que era sumamente entendible que él pueda disponer del cargo del Ministerio de Hacienda. En ese momento donde estaba el ingeniero, estaba yo, estaba Hugo Velázquez en un evento casual del Palacio, le dijo, ve Pedro si esto es posible, ¿verdad? ¿Quién le dijo sobre el negocio? No, el mismo vicepresidente señala que él dijo, hay una posibilidad de vender energía a Brasil, el presidente le dijo, ve Pedro si eso es posible, y se hizo todo un proceso también en la ANDE, ¿verdad? O sea, por eso, la verdad real de ese problema, de esa negociación, de esa operación, que no es parte luego de un contrato operativo de compra de potencia que se hace todos los años, va a dilucidarse donde se tiene que dilucidar que es en el Ministerio Público, ¿verdad? Yo voy a contar lo que yo pienso, yo creo que el Ministerio de Hacienda es, juntamente con el Banco Central, una de las entidades más prestigiosas que tiene el país, tiene representación interna y externa, y los golpes que recibió sobre todo el Ministro de Hacienda, yo, de un tiempo a esta parte, totalmente infundados, totalmente calumniosos, igual ameritan de que se aclare donde se tenga que aclarar, y tal vez eso ya pueda estar pesando en la mente del Presidente, o no, ¿verdad? Entonces, yo no quiero que esa situación de parentesco, de ser hermanos, le pueda complicar la vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis desapasionado, ¿verdad? Y si se considera que es necesario hacer un cambio, lo tiene que hacer sin ningún tipo de problema de ninguna índole. Entonces, ese fue mi pensamiento, entonces yo pensé que a lo mejor era un momento importante para que él vea qué hacer en el Ministerio de Hacienda, porque si uno mira la gestión del Ministerio de Hacienda del año, las críticas hacia mí son todas menos de Hacienda. Entonces, habría que ver cómo él evalúa, entonces yo quería dar un... Y como se hablaba también de muchos cambios que se tenían que hacer, yo quería también dar un ejemplo, de poner el cargo a disposición, ese es como se hace en Europa, todos ponen el cargo a disposición, y el Presidente puede decidir sin mayores ataduras. De hecho, los cargos están siempre a disposición en el sentido que... Sí, pero es un gesto. Yo creo que más que nada es un gesto, él puede disponer sin necesidad que se haga eso. Y ese fue el análisis, ese fue lo que conversábamos, eso fue lo que le dije, y él me dijo que va a evaluar, que va a pensar y que... En su momento va a tomar la decisión, pero sin ningún tipo de problema de... Claro, esto, vos le aclaraste que no va a traer un problema familiar. De ninguna manera. Ni familiar, ni personal, ni nada. O sea, que no es que... Porque de repente uno dice que, qué sé yo, te puedes enojar, pichar, como decimos los paraguayos. No, yo tengo bien claro que en esta relación de Ministro y Presidente, antes que nada soy el Ministro de Hacienda, una cartera importante, con muchos desafíos que tiene que llevar adelante, muchas reformas, y que tiene que estar acostumbrado a decir el 99.9% a la vez es no. Entonces, si es un peso también, eso es bueno quitárselo a él para que tome la medida. Si uno hace los análisis, por ejemplo, tenemos dos casos históricos, Banco Central por primera vez en dos mandatos consecutivos, el presidente del Banco Central culmina el mandato de cinco años, en cambio en los Ministerios de Hacienda hay un promedio año, año y medio de duración de cada uno. Entonces hay también un desgaste natural en este lugar y entonces no va a haber ningún tipo de problema con él, de ninguna clase, de ninguna naturaleza cero. Cuando vos decís...